Hola chicos, el día de hoy nos encontramos aquí en la casa del amigo, como todos lo conocen, es don David, el señor que tiene úlceras en su espalda. La verdad es que hoy venimos de parte de tres personas, una persona que le mandó víveres y dos personas que le mandaron un efectivo. Entonces, voy a ir a traer los víveres porque se me habían olvidado. Cuidado, se va a venir a la moto, ahí está. Con permiso, David. ¿Cómo estás? Bien, señor. Mucho gusto, bien, bien. Si solo esta mano, toca esta, está caliente. Yo sí me siento así, una mano se pone el aire. Sí, pero esta está más helada. A ver, ¿qué será? Estamos luchando, el nombre del señor. Sí, estamos luchando, me siento muy contento porque el señor ha venido y me vino a preguntar que por qué yo sigo así todavía con la tembladera y me vino a sacar examen de sangre y de orín. Y gracias a Dios que ella ha estado viniendo a aplicarme medicamentos, lo que son los antibióticos. Sí. Y la palabra era de que yo tenía que estar hospitalizado, pero mi esposa dijo que no porque tanto luchaba por las llagas y de repente un descuido allá que me dejan, que no me van a limpiar, pues se me empeoran más las llagas. Entonces dijo ella que no, aquí vamos a luchar y por eso hoy estuvo la señora acá, me vino a aplicar ya el medicamento. Sí, pues sí, me trajo también vitaminas porque tengo bajo la hemoglobina y ya solo tengo que como ocho tenía. Y gracias a Dios ahorita pues aquí estoy muy contento porque Dios me está ayudando, me está fortaleciendo y también le agradezco a ella porque igual se me había tapado la sangre. Ajá, debiera. Un caulado de sangre que me estaba saliendo tremendo, pero ella vino y luchó y luchó y gracias a Dios ahorita me siento muy contento. Qué bueno, don David, de verdad que eso nos alegra bastante, ¿verdad? Sí, me siento muy contento porque no había sentido este día como el día de hoy. Lo siento anestesiado, esas llagas me han quitado, el dolor, me siento calidad. Sí, sí, me siento calidad y como dice la señora que es una gran infección que yo tenía adentro, pero con esas que me está poniendo yo siento que sí me está ayudando bastante. Y agradezco a Dios por eso, porque la verdad que nada podemos hacer sin la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios es el que hace las cosas. Así es, señora. Así es, don David, de verdad que nos alegra, ¿verdad? De que usted sienta que está habiendo mejoría en usted mismo, ¿verdad? Sí, así es, sí. Y pues, fíjese que, bueno, quisiéramos saber quiénes son las personas que le acompañan aquí. Visitantes, visitantes. Ah, pues son de la iglesia, ¿no? No, son de donde yo nací, supuestamente ella, es como una, una, una familia de mí, porque yo junto con ellos crecimos. Ajá, y ellos pues vinieron a verme el día de hoy. Ay, qué bueno. Y a visitarme. Qué bueno que no lo dejen solos. Sí. La verdad que sí, porque en este estado, ¿verdad? Cuesta, y aquí es donde se ven los verdaderos amigos realmente. En la cama es donde se ven los verdaderos amigos, porque todos podemos decir en una fiesta, ¿verdad? Ahí está un montón de gente, pero en estas situaciones así es donde se ven los verdaderos amigos. Ya cuando una enferma lo abandona y ya no lo visitan, lo hacen lo menos algo. Pero al menos así como nosotros, pues yo como diva, que somos hermanos, aunque tal vez no es la misma iglesia, pero somos uno ante Dios. Así es, mamá. Como le decía yo a él, pues de que, aunque puede ser él otra iglesia, nosotros otra iglesia, pero siempre cuando tenemos oración por él, porque no podemos hacer las cosas más en, sin Dios. Nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Entonces nosotros siempre cuando venimos a visitar a él, hasta incluye que cuando mi madre está viva, todavía lo vine a ver a él. Pero ya el último lo vine a despedir, a visitarlo. Y a él se nos fue, ella también se nos fue por una enfermedad igual. Pero gracias a Dios es que, como le digo yo a él, ella ya se fue, pero quedó satisfecha en el corazón de que cuánto le anhelaba ella decirle, yo voy a ver David, voy a ver David. Es que el David como que es un hijo, porque aquí es el que siempre viene él aquí, ayudarme a desgranar mi maíz, a ver qué es lo que hay. Entonces si yo quiero ir a ver, va, va, aunque enferma, pero mi mamá se viene, viene todavía. Entonces como le digo yo a él, es mi cuñada, es mi sobrina, yo le digo a él que vamos a ir a ver, está bien. Dos maneras, uno tiene que ver, darle su tiempo, para ir a visitar a él. Sé que aunque no es una mayor cosa la que venimos a ayudar a él, así como está él, no podemos. Es en él está todos los dolores, enfermedades. Así es, pero yo creo que la compañía de ustedes a él le hace bien también, ¿verdad? Sí, así es, señor. Sí, bueno, en esta tarde nosotros venimos de parte de William Urbino, le voy a dejar este costal de viveras que están acá. Muy bien, gracias, señor. De parte de María Elisa Charuc, le voy a dejar 300 quetzales, y de parte de Virginia Merino, 200 quetzales. Entonces, haciendo un total de 500. Sí. Yo les voy a dejar 100, 200, 300, 400, 500. Gracias, señor. Les quiero agradecer bastante por esta ayuda, la verdad que Dios bendiga las vidas de cada uno de ustedes, es una bendición, que el Señor los bendiga grandemente. Yo sé que Dios los va a devolver, porque para mí es un gozo, es una bendición. Esto no es para que nosotros salgamos y decimos, bueno, ya tengo dinero, voy a ir a otro lugar. No, es para mí, ni a mis medicinas. Que el Señor los bendiga. Yo les agradezco mucho. Bueno, ahí sí que Dios los recompensa bastante. Muchas gracias y feliz tarde. Bueno, ya vamos a escuchar a las palabras de don David. La verdad es que ustedes saben, ¿verdad?, toda la situación de él, cómo se ha visto realmente grave últimamente. Pero sabemos y confiamos en Dios que un día lo vamos a ver caminar de nuevo, don David, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, lo que más le pedimos a Dios es que él lo restaure totalmente de su cuerpo. Gracias, señor. ¿Verdad?, porque ahí sí que yo sé que eso lo tiene usted también. Sí, es cierto. ¿Neddy, algo que tenga que decir? Pues, que me alegra mucho haberlo venido a ver. Y también qué bueno, y gracias a Dios que ya está mejor. Porque la última vez que yo lo vine a ver, pues, estaba... La última vez que yo lo vine, lo vine a encontrar bien malito, pues, y lo vi, hasta vi que estaba sufriendo mucho, cuando estaba temblando ese día, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Entonces, esto nos dijo que tenía mucho dolor y todo, y pues, a uno también le duele verlos así, ¿verdad? Entonces, pues, me alegra mucho verlo mucho mejor ahora. Gracias. Tal vez no está del todo todavía, como dice usted, ¿verdad? Necesita comprar medicinas y muchas cosas. Pues, siempre, primero Dios, habrá alguien ahí quien lo siga apoyando. Y me alegro mucho que esté bien. Gracias, señor. Que Dios lo bendiga y que siga mejor. ¿Verdad, primero Dios? Gracias, señor. Gracias, señor, muy amable. Y por lo que vemos, le está llegando más visita, ¿verdad, don David? Sí, mire, una bendición, gracias a Dios. La familia no lo deja y los conocidos no lo deja a uno. Siempre lo vienen a animar con palabras a uno y eso es lo que alegra bastante mi corazón. Porque, supuestamente, el día de ayer en la mañana, pues, yo estuve, ahí sí que, muy grave, ¿verdad? Estuve muy grave. Momentos que yo sentía que esto de esta vida ya no era mía. Pero, a la hora después, sentí una reacción diferente. Y ahora, pues, me siento muy contento. Qué bueno, don David. Me siento muy contento. Gracias a Dios. Y yo las bendigo a ustedes, que Dios me las guarde. Muchas gracias. Que Dios envíe a sus ángeles poderosos que acampan alrededor de ustedes también. Muchísimas gracias, don David. Feliz tarde. De verdad, gracias por sus deseos, porque yo sé que esos deseos salen de su corazón. Amén. Y esa es la manera en la que Dios nos guarda tanto, que nos exponemos en la calle nosotros también. Amén, sí es. Sí, bastante, también en la carretera cuando vamos en moto, ¿verdad, Giovanna? Si no, vaya, si no. Ayer, por ejemplo. Ayer, por ejemplo. Sí, no. Sí. Sí, hay mucho peligro. A veces nos encontramos con... En la carretera, a veces vamos y muchos cabezales. También hay muchos chuchos que nos quieren morder. Sí, sí. Muchos perros. De todo nos pasa. De todo, pero ahí, pues, gracias a Dios estamos bien y, pues, todos los días salimos a... Yo sé que... Para echar y ayudar. Dios no... Dios nunca los va a dejar. Dios nunca los va a desamparar porque lo que están haciendo por los... Por los que necesitan, él nunca va a decir, bueno, voy a permitir que les pase esto. No, Dios siempre los va a guardar. Sí, gracias. No, y nosotros, pues, nosotros somos un medio, ¿verdad? Para las personas que envían, pues, lo hacemos de todo corazón. Ustedes están cumpliendo la palabra del buen samaritano. Ahí sí que el samaritano es lo que... Lo que él hizo es levantar al que necesitaba la ayuda y lo llevó al mesón, es decir, que al médico. Y eso es lo que están haciendo ustedes, que Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias, don David. Gracias, don David. Pues, hemos llegado al final de este video. No olviden suscribirse al canal, darle click a la campanita para que le caigan las notificaciones de los videos. También pueden buscarnos en Instagram y en Facebook con el mismo nombre, El Guz Chapín. Y también por el WhatsApp, también por el 502-4189-2691. Y por el nuevo número que también está apareciendo abajo. Si no les contestamos en uno, también les podemos contestar en el otro WhatsApp. Y a los nuevos, pues, bienvenidos y siéntanse como en casa. Y que Dios los bendiga. Y cuídense mucho. Bueno, muchas. Hasta la próxima. Adiós. Están muy tímidas ahí. Adiós, don David. Adiós, don David. Dios los bendiga hoy. Gracias. Gracias.